Dije que la que quiera y él quiso eso, ojalá le guste. Yo, tú y tú, mi amor, lo que son las cosas. Yo, me puedo decir nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás sufriré lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Eres desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé que no te importo de salirte de ti, me dejó llorando. Yo sé que te quiero amar, que hace un año atrás me pensó las cosas. Esta vida sin ti no estarás, esta vida si tú no estás. Es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada. Es desesperada, equivocada, sin tu amor. Es desesperada, equivocada, sin tu amor. Es desesperada, equivocada, sin tu amor. Gracias.